... ...pues de Fil de On la verdad es que me hace mucha ilusión estar aquí... ...porque creo que es un proyecto que se ha creado en base a la ilusión... ...en base a conseguir un sueño y creo que si de algo podemos hablar... ...las deportistas es precisamente de eso... ...de cuando te dicen que una cosa es imposible y dices... ...pues vamos a hacerla posible. Yo creo que es una iniciativa súper buena... ...ya que buscamos que se nos visualice y yo creo que es muy importante... ...para el deporte en general, para los deportes minoritarios... ...que se nos haga ver y conocer, claro. Toda iniciativa que sea poner en marcha la cara, la mujer, la visibilidad... ...el deporte femenino, todo me parece fantástico. Con el trabajo de Francisco y con toda la gente que tiene a su alrededor... ...pues hacer que este foro internacional sea un foro en el cual... ...esté dentro de lo más importante de España. En la vida nada se consigue por sí solo, necesitas siempre... ...de la gente que está a tu alrededor y creo que eso es muy importante. Bueno, Phil León creo que es una iniciativa tan bonita como difícil... ...y como reto para una ciudad como León... ...y creo que Francisco tiene un... ...digamos por delante muchísimo trabajo que hacer... ...y la ciudad de León tiene mucha responsabilidad... ...con lo que ha tomado en estas dos ediciones. Cuando la conocí, que la conocí el año pasado, me pareció una iniciativa... ...que realmente se ha creado con mucho cariño, se ha creado con mucha ilusión... ...creo que es fundamental para la provincia, para que se conozca el deporte... ...los deportes y se fomente, sobre todo, que es lo más importante. Yo creo que iniciativas como el Phil León... ...hacen que expongamos la situación del deporte actual... ...en nuestro caso la evolución del deporte femenino... ...creo que es fundamental, foros así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!